El presidente de la Territorial de Euskadi 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 ¡Muy bien, muy bien! ...y seleccionada para competir en el Miss Olimpia, con todos vosotros, Ana Fragoso. Un buenísimo aplauso para ellas. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, Ana Fragoso! ¡Aplausos, Ana Fragoso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Un aplauso fortísimo para ellas! ¡Vamos, público, que se note que estáis ahí! ¡Aplausos! ¡Estos chicos! ¡Aplausos! 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 Ana, por favor, vuelve a salir ¡Buenísimo aplauso! ¡Que se oiga! ¡Bravo, Ana! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!